Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de una inauguración maravillosa que todos los españoles nos podemos felicitar, bueno y todas las personas que vengan a verla, que son las Galerías Reales en Madrid, al lado de Palacio Real. O sea, imaginaos lo que son 176.000 piezas, de las cuales solamente se van a exponer 600. Hay tres salas, ya hablé de ellas, el mayor museo del mundo, es que claro, nosotros no tenemos un hermitage para albergarlo. Y entonces hay una primera, descubrieron las murallas de la ciudad original de Madrid y entonces la han dejado en la parte del subsuelo para que pueda ser visitada sin tocarla. O la han limpiado un poco y tal. Después hay una primera sala que son los Austrias, una segunda sala que son los Borbones, se va subiendo porque hay un desnivel de 73 metros que no la he visitado, tengo que visitarlo. Y están en puro centro de Madrid. Y después la tercera sala es una sala opcional donde va a tener, digamos, diferentes exposiciones. En estos momentos son pues carros, carruajes, bueno, unos carruajes de... Hay dos exposiciones permanentes de lo que son... Ahora os hablaré un poquito más detallado. Pero bueno, allí, o sea, dos exposiciones permanentes de lo que son La España de los Borbones mucho más afrancesada. Los austríacos eran cultos, educaban muy bien a los niños, pero eran muy sobrios, muy contenidos, como buenos alemanes. Y germanófilos más bien. Y entonces vestían mucho de negro, pero no porque fueran tristes ni nada, sino porque tenían un... Ellos tenían como un color que era suyo, que era un color caro. El negro era un color que suponía poder adquisitivo, o sea, panqueche o algo así se llama. Ahora os lo diré. Bueno, en estas galerías, así, esto lo estoy diciendo así, ahora, de su modo, se inaugura hoy, realmente, en el año... Azaña, en mayo de 1936, dijo que había que crear una galería con las colecciones reales. Mirad, las colecciones reales son fabulosas, porque el Prado se ha abastecido de ellas. Hubo un incendio mostrenco de los reales Alcáceres, de las colecciones reales. Y entonces, o sea, todo lo que veis ahora, que es una barbaridad, y va a estar continuamente en esa sala donde hay exposiciones temporales, va a ir continuamente cambiando, bueno, pues ha sobrevivido a un incendio gigantesco, y ha sobrevivido también a los sucesivos robos, como por ejemplo el de las franceses, que se llevaron auténticas, o sea, llevaron una joya despamparante, y se llevaron muchísimas obras de arte, como por ejemplo el matrimonio a Ranolfini. Y después, otros robos que hubo, que el duque de Wellington quiso devolverlos, y Fernando VII dijo, no, hombre, quédate con ellos, cientos de cuadros maravillosos, todo así, ese disparate. Bueno, pues así todo, seguimos teniendo un patrimonio artístico gigantesco, mostrenco. Y lo he titulado, Los Reyes Españoles y sus Secretos, no sé si lo cambiaré, porque esta exposición, lo que viene a mostrarnos también, que había detrás, o sea, quién eran los seres humanos que había detrás, que yo siempre hago hincapié en eso, que ya me han dicho muchas veces de, ay, te gustan los chismes, no, no, yo es que esa separación cuerpo-alma, esa separación tarde, los artistas no lo hago, o sea, porque a un artista, yo he estado trabajando y espero seguir trabajando, tiene un impacto emocional en su vida, porque tiene mucho que ver con las emociones, y eso se refleja en su obra. Entonces, claro, ¿cómo se puede omitir eso? No que hable de chismes, es que no puede omitir eso porque le da por pintar todo negro, o cosas así, se deprime. Bueno, en estas colecciones está, solamente por decir así un poquito, está El Bosque, está Tiepolo, está Tichano, está El Greco, está Rivera, está Velázquez, no sé qué deciros, Durero, Goya, Meng, tened en cuenta que nosotros, los españoles, tenemos las mayores colecciones de El Bosco, porque los austrias, aparte de fomentar muchísimo las composiciones musicales que lo hicieron en las Américas, en las Españas, que se llamaban, pues, que se hizo en el Virreinato de Perú, se están recopilando en estos momentos, hay unas composiciones barrocas que son espectaculares, yo conozco unas cuantas, ya me están mandando cosas, con mis chuletas, y bueno, ¿por dónde iba yo? Así que los austrias fueron, promovieron mucho todo lo que tiene que ver con las artes, y con el coleccionismo, entonces al rey le encantaba, me parece que era Felipe II, le gustaba muchísimo El Bosco, cosas raras, porque El Bosco, o fue Carlos I, porque Felipe II era más, no le gustaba el greco, era más carca, en fin, tenemos platinir, patinir, tenemos, iba a decir platinir, patinir, etcétera, tenemos unas colecciones, yo que sé, y aquí, en concreto, en estas galerías reales, está, que se han tomado 23 años para su construcción, pero que realmente lleva, desde dos meses antes de la guerra civil, y siempre se iba aplazando, como os he dicho, pues está, yo que sé, Goya, Durero, Men, Carvallo, Bernini, todo lo que se os puede ocurrir, de arte maravilloso, y sobre todo, vamos a ver, que vaya a verlo, yo espero verlo, porque todo lo veo en diferido, pues yo que sé, se encuentra, por ejemplo, Carlos I, la armadura que tenía, pues era bajito y barrigón, porque claro, era el emperador, y se lo hacía a medida, como un traje medida, yo que sé, pobrecito, qué feito era, pero es que claro, esta gente no hacía deporte, ni pegaban ni golpes, yo que sé, pues comían muchísimo, se le daban gotas, y estaban cebollos, de hecho, este hombre se murió con cincuenta y tantos años, o sea, y se murió, pero llevaba ya delicado de salud, hacía tiempo, y con unos ataques de gotas, pero era la cantidad de carne, de proteínas que tomaban, que eso se, hasta incluso hoy día, en muchos sitios se ve, por ejemplo, en África, ven una mujer así, regordetita, que aquí abundan, y entonces, eso es como de rica, porque están todas, están de trabajar, de madrugar, y están todas flacas, aunque hayan tenido 40.000 hijos, entonces, se veía, en tiempos de Carlos I, por ejemplo, que alguien fuera emperador, y comiera todos los días carne, pues era, como un atributo, de su estatus, no se veía, que esas proteínas, en cantidades grandes, podían provocar, y provocaban, porque Felipe II, también tuvo gotas, pues yo que sé, tener el ácido úrico, altísimo, daño a los riñones, en fin, todo el organismo, porque a fin de cuentas, comer tan, te estima carne roja, le gustaba la carne de caza, que eso es, súper fuerte, bueno, las trataron con vino, las dejaron también, que se pudrieran un poco, para que se hicieran más, más blandas, bueno, ahora, con esta galería real, se culmina, inaugurada hoy, el proceso iniciado, en 1936, cuando el gobierno, de Manuel Lasañas, de la segunda república, quiso crear, un espacio, un abutáculo, para exponer, estas obras de arte, estas maravillas, que tenemos, pero es que fijaros, que es 276 mil piezas, y se van a poner 600, y van a estar, dos salas, que van a estar permanentes, que eso me gusta a mí, regular, las salas permanentes, porque, este, este habitáculo, tiene dos, arquitectos, que han recibido, 14 premios, por este proyecto, uno de ellos ha muerto, y se ha pasado 23 años, dice que, uno de ellos cuenta, que cuando fue a entrar, un guardia jurados, le cortó el paso, y le dijo, usted cuánto tiempo lleva, viniendo aquí, dice él, pues los últimos 23 años, pobrecillo guardia jurado, lo quiso hacer bien, bueno, y, tenemos tantas, tantas joyas reales, yo que sé, pues yo que sé, carros de bronce, yo digo, madre mía, lo que pesaría, para los pobres caballos, otros de caoba, bueno, unas preciosidades, que para qué, entonces también, nos permite, esta, esta, estas exposiciones permanentes, lo que ocurre, es que muchas veces, se convierten en caricatura, de sí misma, porque con 170, o 276 mil, o no sé, los que hay, muchísimos miles de objetos, un maravilloso, pues a mí me encantaría, que fueran, tres salas, que estuvieran continuamente rotando, claro, que eso implica, una inversión bestial, museística, también me ha llamado la atención, que lo han hecho, muy en plan arquitecto, que poco solamente, ha estado, en un artista, que eso me parece un fallo, porque, no sé, la distribución espacial, no sé, los arquitectos, ahora mismo, que son las figuras estrellas, pues ya lo hacen todo, obviamente en la parte, montones de cosas, porque arquitectura, pues muy estrella, ahora mismo, los soportes dentro del arte, son la distribución espacial, y la luz, y claro, ahora mismo son, y además, dentro de lo que son, en fin, el arte ha perdido menos funcionalidad, que otros soportes, pero de ahí, a que, en fin, no quiero hablar, que después, se me mosquea, mis arquitectos, que a mí la arquitectura, me chifla, porque vengo de escultura, pero, a mí, que no haya habido, más artistas, aunque la museística, sea una disciplina, y todo lo que dé la gana, me parece un fallo, garrafal, es que no me acuerdo, como se llama el de Cádiz, que es muy famoso, pero, ha sido en cosas puntuales, bueno, el decreto de museos, armas y tapices, hay muchísimos tapices antiguos, porque dentro de los tres, nudos de tapiz, uno de los nudos es español, pero es por influencia árabe, se publica en la Gaceta de Madrid, el 6 de mayo de 1936, pero el proyecto se pospone, se pospone, claro que se pospuso, después de la guerra, aquí hubo hambruna, se pasó, hubo más muertos, después de la guerra, que en la guerra, el proyecto se frustró, dos meses después, por la guerra civil, porque había una otarquía, porque hubo un bloqueo económico, etcétera, etcétera, y entonces, pues casi se pasó, peor después, que durante, bueno, se pasó fatal en todo el tiempo, tras varios intentos, entre 1950, 1980, la idea se retomó, en 1998, y entonces, aunque ha ido despacio, las cosas de palacio van despacio, ha ido por lo menos, para mí, es pequeña, para todo lo que tienen, el patrimonio que tienen, tan urgente, tan gigantesco, pero bueno, más vale, bien está lo que viene a caga, viene a caga, y el que haya podido ser inaugurada, pero claro, tienen una limitación de espacio grande, el habitáculo precioso, las cosas que hay dentro preciosas, pero tienen, unas bodegas gigantescas, y es una pena, que no se pueda mostrar más, en 1998, hay un acuerdo, con la comisión delegada, de asuntos culturales, del gobierno, y desde diciembre de 2006, las obras, se van ejecutando, tened en cuenta, que son proyectos muy caros, muy punteros, entonces claro, siempre lo dejan para el final, o la plaza, se han ejecutado, en cuatro fases, con deciros, que uno de los proyectistas, ha muerto, y en cuatro fases, hasta repetición, del edificio, en 1915, ha costado, 173 millones de euros, 139,6, la construcción, del edificio, 17,7, la museografía, poco, el aforo máximo, es de 2.800, visitantes, y estos días, se puede visitar gratis, durante, y está ya todo reservado, ya está cubierto, pero después, se puede, hay un bono, que no sé si son 14 euros, que puede visitar, el palacio real, y puede visitar, las galerías reales también, bueno, 25 años después, el proyecto, es una realidad, afortunadamente, y son muchos ministros de cultura, y presidentes del patrimonio nacional, los que han desfilado, han ido desfilando, sin que el proyecto, llegara a buen puerto, y sin poder hacerse, la ansiada foto, de la inauguración, ha sido, una obra, complejísima, y muy costosa, la inversión, algo menos, de 173 millones, 139, bueno, lo he dicho, el adelanto electoral, ya les pegó un vuelco al corazón, porque dijo, a ver si nos vamos a poder inaugurar, y se nos va a alargar esto, y alargar, en todos los proyectos, magno, de arquitectura, siempre pasan estas cositas, eh, que, se, se, se posponen, se posponen, porque claro, no hay automatismo, ¿veis el trajín que tengo? el adelanto electoral, fue la última estación del Viacruz, y que no acababa nunca, hubo que regresar a la inauguración oficial, y será el 25 de julio, eh, no, yo creo que el 29, que soy, y estará presidida por los reyes, pero bueno, luego sabremos, yo creo que soy 29 de junio, cuando se, se inauguraba, como la primera de las cuatro jornadas, de puertas abiertas, gratuitas, cuatro días de puertas abiertas, gratuitas, está muy bien, cinco siglos de coleccionismo, 500 años de coleccionismo real, reunidos, en 650 piezas, seleccionadas, entre 170.000, que atesora el patrimonio nacional, hay muchísimos tapices, en su real sitio, hay Goya, como se ha dicho, hay Velázquez, hay Bosco, hay de todo lo he oído, por haber, y buenísimo, maravilloso, hay también una especie de columna de Bernini, que son preciosísimas, eh, bueno, hay 40.000 metros cuadrados, con un edificio que es espectacular, lo he puesto todo esto en el blog, quien quiera verlo, con unos vídeos también maravillosos, que salvan un desnivel de 32 metros, dicho yo, 70, que 32 metros está bien, tres grandes salas expositivas, de 120 metros, de largo cada una, pero eso es pequeñísimo, para las colecciones que tiene, 16 de ancho, con altura que varían, entre los 6 y 8 metros, además, os he puesto, una cómoda, que no sé si era de Carlos III, que la compraron en, en Christian Sotheby, una cómoda, que era una preciosidad, bueno, Carlos I de España, y V de Alemania, reinó sobre un gigantesco imperio, pero, era bajito, y barrigón, de eso no hemos enterado, por la, por la armadura que le hicieron, como revela la armadura, a medida, que llevó la famosa batalla de Milberg, que Tichano, después lo pintó con un caballo, el tocador de Isabel de Braganza, que era esposa de Fernando VII, que es realmente la que fomentó, me parece que es la última, la que tuvo una niña, Fernando VII vivió muy poco, tuvo cuatro esposas, era feíto, fue la impulsora del Prado, creo, sí, y, no solo estaba rotado, de botes, así, de recipientes, para diferentes ungüentos, sino que además tiene, un espejo gigante, que tenía, que la hacía más delgada, jajaja, y, bueno, la reina, que se miraba en él, se veía más delgadito, bueno, Isabel de Católica, todo esto se muestra en el museo, esto sí que son chismes, de verdad, pero a mí me encanta, porque saber el lado humano de estas personas, porque, claro, ya nos han contado 40 veces cómo era, qué hicieron, qué tal, 40 veces nos han mentido también, después, Isabel de Católica, que era muy religiosa, tuvo una vida dificilita, por su parte muy inteligente, se murió sujetando algunas de las pequeñas tablas, con escenas de la vida de la pasión de Cristo, que realizó Juan de Flandes, estas tablas eran muy habituales, tú ibas al pintor y le pedías una escena, él te enseñaba otras tablas, o tú le pedías una escena en concreto y te la ponían, y tú tenías una capillita en casa, o las tenías, digamos, para tú, lo mismo que en el Islam tienen unas alfombras que llevan en los caballos para sus rezos, pues estas eran unas tablitas que tenías tú para tus rezos privados, y a raíz de eso le daban de comer a muchísimos pintores, y en el caso de nuestra Isabel la Católica, pues tenía un pintorazo de primera línea, y entonces esas tablitas se muestran, más de 500 años de historia de España, la de sus reyes y reinas de arte, todo el arte que acumularon, ahora mismo ya tiene un emplazamiento fijo, y es algo de lo que nos tenemos que felicitar, son las galerías de las colecciones reales, que es un espacio permanente junto al Palacio Real, La Almudena, en el que, o sea, está en pleno centro de Madrid, en el que desde hoy se sirve al público alguna de las piezas más destacadas del amplio repertorio, hay muchas muy destacadas que nos enseñan, ojalá se muestren, de cuadros, tapices, vajillas, esculturas, porcelanas, carruajes, yo que sé, fuentes, joyas, y demás maravillas, atesoradas durante cinco siglos, por los diferentes monarcas españoles, que estuvieron reinando, primero por los australes, luego por los borbones, pero han puesto también, han hecho como una historia del país, han puesto también la primera edición del Quijote, la Constitución, en fin, han hecho, a mí me parece muy acertado eso, no solamente, aparte de que sean las colecciones reales, que sea también reflejo de lo que ha sido el país durante estos 500 años, que es parte del patrimonio nacional, bueno, todo en la galería de las colecciones reales es simplemente excepcional, empezando por el edificio, que es un proyecto, obra de los arquitectos, Luis Mansilla, que es el que se ha muerto, y Emilio Tuñón, y que ya han recibido 14 premios de arquitectura, continuados por 650 piezas, que son los que se exponen en este momento, y que componen la exposición inaugural, hoy se inaugura, y que además de obra, entre otros, están, como se ha dicho, el Bosco, Tiempo, Colotechano, el Greco, yo que sé, Rivera, Velázquez, lo estoy diciendo así a botepronto, que no me lo sé, hay muchos más, Goya, Durero, Carballo, Meng, Bernini, bueno, yo que sé, y muchísimos tapices, y una primera edición, como se ha dicho, del Quijote, tiene también unas impresionantes columnas salomónicas, de la que la han estado restaurando, he puesto el vídeo, de la iglesia de Real Hospital Virgen de Montserrat, tiene también la carroza negra, de Mariana de Austria, y terminando por la, no me acuerdo quién fue también, está también la joya, que donó Isabel II, iba a una inauguración de algo, entonces le hicieron un atentado, en el siglo XIX, y entonces donó esa joya, porque le salvaron la vida, se lo dio al patrimonio, bueno, terminando por la elegante museografía, realizada por Manuel Blanco, que es otro arquitecto, todo arquitecto, es director de la Escuela de Arquitectura, de aquí y todo, de la Universidad Politécnica de Madrid, y por él también, arquitecto Héctor Navarro, han hecho aquí de organizadores, que no solo resaltan las piezas de la exposición, sino que permiten un diálogo entre las piezas, que eso es muy importante, pero los arquitectos son muy fríos, organizando la museografía, perdonadme los arquitectos que me oigáis, y ellos lo que han intentado, es humanizar a los reyes y reinas españoles, que han pasado por ahí, dice Manuel Blanco, lo tengo que decir, es que aunque con frecuencia, se nos olviden, eran personas, anda que también, menudo premio Nobel, casi todos los objetos que componen esta muestra, estuvieron en sus manos, en su espacio íntimo, ocuparon un lugar importante en su vida, y eso hemos querido resaltar, bueno, está bien, la idea, es una narración lo que organiza, cuando ves una exposición, siempre es una narración, la galería de las colecciones reales, se articula a través de tres grandes salas, como os he dicho, tres grandes salas expositivas, en naves diáfanas de 103 metros, de longitud por 16 metros, de ancha, que realmente lo que tienen, es como una especie de sucesión, de pórticos, de hormigón blanco horizontal, de concreto, concreto, la primera sala está dedicada, a la dinastía de los Austrias, la segunda a los Borbones, y la tercera a exposiciones temporales, es una preciosidad todo lo que hay, se estrena con una muestra de vehículos, y carruajes reales de diferentes épocas, se nota que Blanco y Navarro son arquitectos, porque su museografía es respetuosa, con el edificio levantado con Mansilla y Tuñón, a mí no me parece un acierto en absoluto, tenía que haber metido artistas para hacer eso, ni siquiera gente de Historia del Arte, ¡ah! me vaya a matar todos, no se han dedicado a llenar los cubículos, cada sala, es una opinión solamente, sino cada sala, sino que han conseguido, que la museografía se integre en el espacio, es prácticamente invisible, y que las obras dialoguen entre ellas, vuelve a decir Manuel Blanco, dice, no hemos tapado la arquitectura, sino que bailamos con ella, yo creo que tiene demasiada entrada de luz, para la conservación de objetos, antes o después tendrán que ponerle algo, toda la exposición baila el ritmo del espacio, la arquitectura ha escrito el ritmo, y nosotros hemos puesto la melodía, ¡qué cursi! Bueno, la exposición solamente deciros que arranca con los Reyes Católicos, con un retrato realizado por Juan de Flandes, maravilloso, de la Reina Isabel de Castilla, y desde el lienzo, mira al casco que lleva su marido, Fernando Dragón, este también es llamado políptico, de Isabel la Católica, que es un conjunto de obras sobre tabla, en los que os he contado, que son, que había, incluso la gente de la calle, la gente normal, juntaba dinerito, y se iban a los talleres para que le hicieran escena, entonces, muchas veces, el pintor lo que decía, el ayudante, quiero esto, lo otro, y la remataba, él la encajaba, le daban tal, veladura y tal, y la remataba, bueno, estas son tablas de pequeños tamaños, que es para la oración íntima, estas tablas de Isabel la Católica, tienen escenas de la vida de Cristo, que están destinadas al uso devocional, de cadastres privados, por parte de la reina, las cortes entonces, eran itinerantes, se movían entre distintos palacios, lo mismo, estábren en Valladolid, te estoy viendo, intención de saltar aquí, es que tengo mis gatos, que quieren saltar aquí, los tapices eran clave de la construcción de las cortes, y lo son también en la galería, de las colecciones reales, está llena de tapices maravillosos por todos los sitios, se pueden también ver, tapices gigantescos que están suspendidos en el aire, incluidos también tapices que retratan a Carlos V en la batalla de Milberg, esta batalla de Milberg, os he hablado muchas veces de ella, porque aparte de todo lo que la pintó Tichano, lo pintó a Carlos V con su caballo, fue una, al principio de lo de Lutero, hicieron un grupo que se llamaba, Escalda, que estaban los nórdicos, los escandinavos, parte alemanes, parte holandeses, también hicieron para luchar, entonces la ganó el, pero fue pan paio y hambre pa mañana, ganó la batalla, pero no la guerra, porque los, fue, Lutero lo que generó fue una fragmentación, de lo que era la cristiandad en aquel momento en Europa, bueno, soporta el mundo en sus espaldas, como la alegoría de Hércules, también hay una pequeña colección de sillas de montar, encerrada en vitrina, porque son antiquísimas, absolutamente impólita, sin engranajes de ningún tipo, el repaso de Felipe II, o sea, Carlos I estuvo a caballo, recorrió toda Europa a caballo, el repaso de Felipe II se centra sobre todo en una de sus obras, que es el Monasterio del Escorial, que fue la obra de ese, espero que su mujer era el padre, bueno, Felipe III aparece a caballo, como en la escultura de la Plaza Mayor de Madrid, nada más de entrar en la sala de los Borbones, se percibe que estamos ante una dinastía, entonces ya francesa, porque es diferente, porque para empezar, porque van llenos de colorines, por el color, los austrias eran sobrios, eran contenidos, y fundamentalmente vestían de negro, pero no porque, como dijo la leyenda negra, porque fuera la rigidez que tenían los reyes españoles, en absoluto, la fake news, sino porque era muchísimo más caro, es un síntoma de distinción, además el Imperio Español tenía exclusividad con un color, como se ha dicho, el color negro, que era del palo del Campeche, que es el árbol en el que se extraía el pigmento, lo mismo que la toga púrpura, se extraía de las cañahillas, y se necesitaban miles y miles de cañahillas, y por eso el color púrpura, aparte era como de una altura económica, en fin, de un señorío, y esto pasa también con el palo del Campeche, se extraía el pigmento que permitía obtener el color negro profundo, sin embargo, los borbones eran aficionados a los colores de la hilatura francesa, ¿tú crees que yo a ti te dé una torta? Va a saltar sobre aquí, y la explosión, ellos tienen, son franceses, son muy alegres, pues yo que sé, sedas rojas, verdes, azules, yo que sé, las salas de los borbones son más coloridas, otra característica de los borbones, es que con ellos cambia totalmente la arquitectura, después del incendio del Real Alcaza, se decide la construcción del Palacio Real, y la habitación de Carlos III está reproducida totalmente, en esta exposición permanente, a escala real, con las sobrepuertas que lo decodaban colocadas en alto, es lo que era realmente el emplazamiento original, se trata tanto, además de pinturas que fueron realizadas expreso, para ser vistas a esa altura, porque si no, se deforman totalmente, o sea, era como traje a medida, las pinturas que encargaban los reyes, bueno, están los tapices y los cartones de Goya, aquí tengo a mi loca, menos mal que no, es que se va, están los tapices y los cartones de Goya, en la sala, os tengo que hablar de una exposición que era mismo, de Goya Picasso, no, no era Picasso, que es sobre la Lidia, la Lidia, la del toro, está la sala del besamano, a los dos les gustaban muchísimo las corridas de toros, está la sala del besamano, de María Luisa de Parma, que es idéntica al milímetro a la original, eso supone un esfuerzo titánico hacer esa maqueta, bueno, está el caballo enigmático que pinta Velázquez, que es un caballo blanco, que es una preciosidad, está el tocador de Isabel de Braganza, está Isabel II, de su manto de nena, de cuando era pequeña, así como varias fotografías, porque su reinado coincide con el nacimiento de la fotografía, que me parece que es en 1840, por ahí no me hagáis caso, no me acuerdo bien, y estas las joyas que llevaba Isabel II, cuando se dirigía a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, y sufrió un atentado, y salió a iglesia, y donó en agradecimiento a esta iglesia, estas joyas. La exposición termina con la Constitución de 1978, que para los españoles fue histórico, porque fue la salida de muchísimos años de dictadura, y con la propia Galería de Colecciones Reales. El último proyecto del Palacio Real. La posibilidad de abrir un museo dedicado a las colecciones reales, ya ha empezado en tiempo de Manuel Azaña, como os he dicho, pero es ahora cuando al fin se ha hecho realidad, con una exposición magnífica, con los seis, una museografía fabulosa. Bueno, espero que la visitéis, yo si voy a Madrid lo haré, y espero que os haya gustado. Hasta mañana.